Buenas tardes amigos de las redes sociales, le habla una vez más Egate Estrella Gitana Este, aquí tengo las cartas españolas como se le conocen, pero realmente no son españolas, son gitanas Pero se le conocen españolas porque los sicaros allá las llevaron a España Allá las aclararon para poderlas usar Entonces, ¿por qué yo tengo la carta gitana aquí en mi mesa en esta tarde? Porque quiero empezar a educar sobre ella Porque muy pronto voy a estar, para todos aquellos interesados, dando el significado de ellas, adivinador Para todas aquellas personas que quieran aprender el tarot gitano No español, en verdad es gitano Los gitanos fueron los que usaron y empezaron a crear esta baraja para la adivinación, para su uso La usaron por sus figuras Y claro, este, todos, llevaron ese conocimiento a España Se conocen como los gitanos españoles, pero realmente crean que es gitano Porque yo les voy a contar un poco de historia Más aparte me parece ridículo Que en México y en otros países, en Puerto Rico Están diciendo que esta baraja es puertorriqueña Que venden en todos lados Me encuentran vendiendo en todos lados Que es puertorriqueña En otros lados es mexicana Y mira, los únicos dos países que yo he visto que están diciendo que esta baraja española Que es, que es, este, perdón Este, gitana Es española, digo, es puertorriqueña o es mexicana Me parece ridículo Por más que la hagan en mi país, Puerto Rico Por más que la hagan en México Que los respeto mucho Que los quiero mucho Un país hermoso y bello Yo conozco más México que Puerto Rico Que es donde yo nací Realmente la baraja es española Realmente es española Los, 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 los gleoróficos que tiene Las imágenes que tiene son españolas No son mexicanas No son puertorriqueñas Me parece ridículo Que ahora todo el mundo se anda peleando La baraja gitana Camuflada en España Porque se puede decir que fue camuflada en España Que ahora son mexicanas y puertorriqueñas Yo no sé qué más países para sacar que de allá Que aquí es Londo, Ecuador, Salvador Mentira Esta baraja es gitana Y fue llevada por, por los sícaros a, a, a España ¿Ok? Por su conocimiento Por eso lo usaron Pero yo les voy a ver un poco de historia Para todas aquellas personas ignorantes Que, que digan ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué en México dicen que es mexicana? Puerto Rico dicen que es puertorriqueña Solamente por la forma que tiene Porque realmente la forma que tienen Se la han dado los gitanos Ni siquiera los españoles No los gitanos Quiero que sepan Mire, la cartomasia Porque también se le conoce como cartomasia El origen del tarot Es discutido todavía En nuestros días Por los investigadores De tan fascinante tema Aunque la leyenda del diosto egipcio Y su libro de las 78 láminas de oro Escrito para los seres humanos No nos deja indiferentes Para mí hay claros vestigios De que el tarot de 78 cartas Proviene de Egipto Pero cuando hablamos de cartomasia Baraja española Naipes, etc. Debemos tener muy claro En qué momento se produce Una transformación Y desaparecen los 22 arcanos mayores del tarot Es en el siglo X Cuando el tarot ya conocido como návis en Italia Comienza a interpretarse Si los 22 arcanos mayores ¿Ok? Todo empezó en Egipto Quiero que sepas Con las 78 cartas láminas de oro Que ellos hicieron Todo empezó Porque los sícaros Trajeron esto de Egipto Déjenme decirle ¿Ok? Déjenme seguirle leyendo historia Para todas aquellas Gente ignorante Que México Que Puerto Rico Que esto es Esta baraja es puertorriqueña Que cosa más ridícula ¿Tú has visto estas vestimentas en mi país? Claro que no Tampoco en México Estos son españoles Créanme No son mexicanos Ni puertorriqueños Así que dejen de estar Reclamando la baraja En un país que no es suyo Ok Nos quedamos en Que los 22 arcanos mayores Pues desaparecieron Y también sufrió Una transformación de imágenes Que pretenden una Indifinidad con la sociedad de la época Así el palo de espada Representa a los soldados El ejército Las copas La corte La vida fácil La fiesta Los oros El dinero La influencia Y la opulencia Y finalmente los palos de bastos Campesinos El pueblo En una primera Metaforsis Quedan 56 Caltas Para finalmente Reducirse a un total De 48 Caltas Conocidas como La baraja española Que es esta que está aquí Que es la baraja gitana Todo esto se explica En cuanto que El pueblo Que trajo ese conocimiento A Europa Fue la etnia Gitana Los sícaros Oigan bien Quien trajo Ese conocimiento A España Escuchen bien Todo esto se explica En cuanto que El pueblo Que trajo Ese conocimiento A Europa A Europa A Europa Donde está España Y no solo España A todo Europa Ok Que no solamente Lo compone Nada más España Fueron los sícaros Como pueblo Nómana Que transmitían El conocimiento Oralmente Los sícaros Este Oralmente Transmitían El conocimiento A los que Querían seguir En el En el Arte de adivinación Ok Y ellos lo hacían Oralmente En ese tiempo El hecho de eliminar Los 22 Arcanos mayores Fue más Algo necesario En su vida Cotidiana Codicionado Por el principio De que sus ingresos Procedían Del arte De leer La buena fortuna A través De los navis Leer la mano Etcétera Al pueblo El pueblo Llanó Su música Les trajo Una fama Merecida En este sentido Ellos mismos Comentaban Que su conocimiento Lo habían adquirido Tras su paso Por Egipto Eso quiere decir Los mismos gitanos Agarraron De las barajas De 78 Que los egipcios Tenían este conocimiento De la carta gitana De ahí vino todo De Egipto Pero quien trajo Eso a España Ellos Los gitanos Ok Dice Tras su paso Por Egipto Lo que les valió Que en aquella época Llamaran Yisis Que significa Egipto Hasta en un tiempo Los llamaron Egipto Ellos también Porque ellos Trajeron el conocimiento De allá Pero la prohibición De los navis No se hizo esperar Y la iglesia Condenó Expresadamente Esa práctica Al calificarla De demoníaca De demoníaca Y satánica Lo que dio paso A la tercera transformación A la actual Baraja Española De 48 Carta Como la iglesia Católica Prohibió Los navis Entonces Ellos tuvieron que Para poder Seguir adivinando Este Como la iglesia Católica Era muy poderosa En ese tiempo Y mataba a la gente Que no los obedecía Ellos camuflaron Camuflaron Las cartas Que usaban De Egipto Y la transformaron En 48 cartas Que viene siendo Esta La La carta gitana Ok Entonces mira Pero la prohibición De los navis No hizo Esperar Y la iglesia Condenó Que ya leí eso Lo que dio paso A la tercera transformación La cual Baraja Española De 48 Cartas Que llegó A la península Ibérica Camuflada Como baraja De juegos Que ha formado Parte De la cultura De nuestro país Y solo unos pocos Siguiendo la tradición Oral La han utilizado Para leer el futuro Pero quien trajo Ese conocimiento De Egipto Los gitanos Que pasaron Por España Ellos lo decían Oralmente Pero usaron Esta baraja Para poder Para poder Seguir leyendo El futuro Para que no Los metieran presos Para que no Los mataran Porque si alguien Llegaba Y los leía Oía cualquier cosa Ellos Ellos la camuflaron Porque Como eran cartas De juegos Ellos se ponían Ahí A tirarla A decirle El futuro Pero si venía Un superior De la corte En ese tiempo Alguien importante Arrestarlos Ellos estaban Diciendo Estamos jugando Un juego Comprenden Eso todo fue Camuflado Por los gitanos Ok Para poder Seguir Ellos Este Leyendo El futuro Aunque su Conocimiento Lo tenían Mentalmente Bien grabado Ok Estos son Los reyes Estos son Los caballeros Estos son Las cartas Mayores El El De oro La copa La La de espada La de copa Y el La de basto Y estas Son las Otras Este Perfonaricadas Por mujeres De diferentes Clases Y diferentes Sociales Y diferentes Pelos Y estas Son las Otras cartas Que se usan Para la Adivinación Que viene Con ella Entonces Tenemos Mucho que Aprender De la Baraja Española Yo quiero Que ustedes Aprendan Ok Mira La Baraja Española Se compone De 48 Cartas A saber Cuatro Haces Que vienen Siendo Estas De aquí Son Los Cuatro Haces Ok Cuatro Treces Este Perdón La baraja Española Se compone De 48 Cartas Ahí Estamos A saber Cuatro Haces Cuatro Doces Cuatro Trece Y así Sucesivamente Hasta el Número Nueve Los Españoles Escriben Bien raro Ponen Treces Pero son Son Cuatro Tres Ok Tres Para que Me Entiendan Porque No se Vayan Enredar Como Porque Yo me Enredé En esa Parte Ok Y así Sucesivamente Hasta el Número Nueve Y además Doce Figuras Las cuales Son Cuatro Reyes Cuatro Caballos Y cuatro Sotas Que están Aquí Cuatro Reyes Cuatro Caballos Y cuatro Sotas Que están Aquí Los Oros Siempre Significan Comercio Agiotaje Dinero Interés Pasión Y algunas Veces Resentimiento Las Las Espadas Tienen 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 Precisar La Lectura Simbólica De Ellas Estas Que Están Aquí Las Figuras Ok Quiero Que Sepan Y Se Compone De Cuarenta Y Ocho Cartas Yo Voy Estar Explicando El Significado De La Carta Española Y Por Eso Yo Quiero Hacer Este Video Este Para Presentar La Carta Gitana Ok Los Reyes Representan Siempre Un Hombre Bueno Malo Guapo Feo Rubio Moreno Rico Pobre Según Las Cartas Que Les Procedan Los Caballos Indican Perdón Indican Viajeros Ausentes Noticiero Novias En Puerte Muchas Veces Fugitivos Perseguidores Las Otras Son La Personificación De La Mujer Coqueta Virtuosa Altiva Modesta Fría Sensual Guapa Defectuosa Para Leer El Horóscopo De La Baraja Española Es Necesario De Todos Puntos Saber El Significado De Las Cartas Por Eso Y Solo Por Eso Vamos A Empezar A De Nuevo Arte De La Carta Masia Yo Les Voy A Estar Dando Su Significado Ok Pero Yo Quería Leerle Un Poco De Historia Porque México Dicen Que La Carta Española Es De Ellos En Puerto Rico Que Son Puerto Riqueñas Que Cosa Más Ridícula Dios Mío Estas Barajas Son Españolas Porque En Verdad Nacieron En España Pero Realmente Las Que Trajeron Ese Conocimiento A España Fueron Los Gitanos Y La Usaron Para Poder Camuflar Porque Ellos Adivinaban Mentalmente Y Ellos Pasaban A Sus Hijos Oralmente El Conocimiento De La Adivinación Pero Por Culpa De La Iglesia Católica Que Los Acusó De Satánicos Y Cosas Así Para Que No Fueran Presos Para Que No Los Mataran Ellos Usaron Esta Carta De 48 Cartas Este Conocida Como La Carta Gitana Y Conocida Como La Carta Española Los Gitanos Lo Usaron Para Camuflarse Para No Ir Presos Y Para Que No Los Mataran Bueno Ya Sabemos Que La Carta Gitana Es De 48 Cartas Yo Tengo Unas Unas Este Unos Papeles Que Ya Yo Saqué Bastantes Cosas De Ellas Para Poder Este Enseñar A Mis Estudiantes Que A Veces Me Aparece Uno Que Otro Están Viejitas Este Las Páginas Pero Yo Lo Fabriqué Todo Y Puse Todo En Papel Esas Mismas Páginas Yo Les Voy A Traer A Ustedes Para Enseñarles La Adivinación Con La Carta Española Este Con La Carta Gitana Vale Llamarle Española Porque Nació En España Porque Los Los Sicaros Para Evitar Los Gitanos Que Los Mataron Tuvieron Que Camaflar Su Arte De Adivinación Que Aprendieron En Egipto Para Que No Los Mataran Y Entonces De Ahí Fue Que Nació Esta Baraja Gitana Que Es La Baraja Española Pero Por Favor No Digan Que Es Mexicana Porque No Es Mexicana No Digan Que Es Ecuatoriana No Digan Que Es Salvadoreña No Digan Que Es De Otro País Porque Eso Es Lo Más Ridículo Que Hay La Carta Es Tan Famosa Que Los Demás Países Ya Tienen Envidia Y México Se Quiere Echar El Guille Que De Allá Y Los Puerto Ricanos También Que Cosa Más Ridícula Que Estúpido De Veras Cuando Están Ventimentas Mira Por Ejemplo Los De Los Reyes ¿Dónde Hay Reyes En España En Puerto Rico Nunca Ha habido Un Rey En México Tampoco Allá Lo Que Ha habido En México Son Gobernantes Corruptos Y Ladrones Pero Nunca Reyes Entonces ¿Cómo Van A Decir Que La Baraja Gitana Que Es Española Porque Allá Los Sicaros Allá La Llevaron Y Allá Escondieron Su Lidema Estos Son Españoles Todos Los Dibujos Son Españoles Todo Esto Viene De España Todo Todo Esto Son Dibujos Españoles No Son Dibujos De México Ahí Donde Hay Un Nopal Para Que Digan Que Esto Es De México Y Donde Aquí Hay Un Coquí Para Que Digan Que Esto Es De Puerto Rico Me Parece Ridículo Que Se Quieran Robar La Baraja Española A Otros Países Que No Tienen Nada Que Ver Con La historia De Ella A mí Me Da Coraje Yo Soy Puerto riqueña Pero Me Da coraje Porque Esta Baraja Para Mí La Reconozco Como La Verdadera Carta Gitana Porque Los Gitanos Llevaron Ese Conocimiento A España Y Para Protegerse De La Iglesia Católica Salió La Carta Gitana De 48 Barajas Que Ellos Usaron Para Poder Predecir El Futuro Sin Que La Iglesia Los Metiera Presos Los Matara Así Fue Que Pasó Todo Esto Mira Nomás Miren Miren Esas Ventimentas Miren Esas Ventimentas Son De La Época Español Del Tiempo De Antes Hasta Los Ingleses Se Vestían De Esta Manera Pero No México No Puerto Rico Eso Me Parece Ridículo Si Estas Barajas Fueran Puerto Riqueñas Tendrían Que Tener Un Coquí Porque Eso Es Lo Más Que Nosotros Nos Identifica El Coquí Y Si Fueran Mexicana Tendría Este Malanga O Yucca Pero No Esto Todo Esto Es Español Así Que No Se Estén Robando La Baraja Gitana O La Baraja Española Los Otros Países Que La Fabrican Y Dicen Esto Es De Aquí Cuando Me Parece Que Es Un Robo De Identidad Muy Ridículo Y Muy Insatisfactorio Para Mí Me Molesta Muchísimo Porque Yo Amo La Carta Gitana Porque Es La Que Yo Adivino Con Ella Y Para Mí Es La Mejor Del Mundo Aparte De Todos Los Tarotitas Que Hay Con Diferentes Cartas El Egipcio Fue El Primero El Egipcio Es Uno De Los Mejores Pero Para Mí Este Es Mejor Que El Egipto Para Mí Pero El Egipcio Es Uno De Los Mejores Incluso Esta Nació Es Una Hija Del Tarot Primero Que Nació Fue El Egipcio Ese Es El Egipcio El Tarot Madre Este Viene Siendo Una Hija Del Tarot Madre Que Viene Siendo Del Egipcio Pero ¿Quién Los Trajo Europa? Los Sicaros Gitanos Que Iban Por El Mundo Entero Adivinando Aprendiendo Que Pasaban De Pueblo En Pueblo De País En País Llegaron Egipto Le Que La Iglesia Lo Persiguiera Así Está La Historia De La Carta Gitana Pero Mi Conocimiento En Estos Momentos No Es Solo Para Criticar Aquellos Países Que Se Quieren Robar La Baraja Española Aunque La Fabriquen Sigue Siendo Para Mi Española O Gitana Para Mi Es Gitana Porque Los Gitanos Fueron Las Que Lo Hicieron Ok Y Dieron El Conocimiento Adivinatorio A Las Cartas Pero Mi Video De Este Día Queridos Suscriptores Para Avisarles Que Yo Les Voy A Enseñar Cómo Adivinar Con La Carta Gitana Y Que Yo Tengo Unos Papeles Que La Gitana Que Me Enseño A Mi Cuando Yo Era Muchacha Yo Tengo Esos Papeles Escritos Que Ella Me Decía Yo Los Escribía Más Incluso Saqué Unas Copias De Las Cartas En Ese Tiempo Y Las Tengo Ahí Que Yo Voy A Usar Están Un Poco Sucio Porque Llevo Años Con Ellos Pero Así Yo Voy A Enseñar El Conocimiento De La Verdadera Carta Gitana Para Todos Mis Suscriptores No Para Aquellas Que Se Creen Vidente Y No Saben Nada Del Para Los Que Me Apoyan Para Los Que Se Suscriben Conmigo Me Den Like Toda Aquella Gente Que No Sabe Adivinar Quiero Que Aprendan Adivinar Conmigo Pero Ustedes Que Tienen Otros Canales Que Se Creen Muy Psíquicos Por Favor No Se Copien De Lo Que Yo voy a enseñar Porque Mi Conocimiento Es Antiguo Muy Ancestral Y De Se Se Van A Copiar Porque No Saben Adivinar Pero Todos Aquellos Que Me Siguen Si Van A Saber Adivinar Yo Los Bendigo A Todos Aquellos Que Se Suscriben Y Yo Maldigo A Todos Aquellos Que Tienen Canal Que Quiera Robarse El Conocimiento Que Yo Voy A Mis Seguidores Porque A Mí No Me Dan De Comer No Me Suscriben A Mi Canal Y Nomás Se Ni Suscriben Ni Siquiera Se Suscriben A Mi Canal Yo Los Maldigo Por Copiones Y Me Valen Madre Y Los Maldigo Mil Veces Si Ustedes Se Atreven Robarse El Conocimiento Que Yo Lo Voy A Mis Suscriptores Porque Esto No Es Para Gente Que Tiene Canales Afrentados Y Mala Fe Que A Mi No Me Da Nada A Cambio Esto Para Toda Aquella Gente Que Me Apoya A Esa Gente Yo Le Doy Permiso Para Usar Mi Conocimiento Y A Ellos Los Bendigo Así Que Esta Es Gata Estrella Gitana Y No Me Pregunten Por Que Yo Soy Así Porque Ya Saben Que Yo Soy Bruja Y Yo No Soy Buena Yo No Soy Buena Ok Ni Tampoco Me No El Camino Antiguo De La Magia Antigua Quiero Que Sepan Ok Así Que Los Dioses Me Los Bendigan Esta Vez Otra Vuelvo A Repetir Una Vez Más Para Ustedes Y Para El Mundo Gracias Por Darme Like Suscribirse A Mi Canal Que Los Dioses Me Lo Sigan Bendiciendo Y Se Lleven Al Infierno Todos Aquellos Que Tienen Canales Que Nomás Andan Copiando De Los Míos Bye Bye